Bueno, vamos cerrando esta jornada de prevención, diagnóstico, tratamiento e investigación del linfedema, componentes de un nivel extraordinario, como tenemos aquí en nuestra comunidad autónoma. Y cerramos con Mar Ruiz Lavairu, linfoterapeuta especializada en tratamiento del linfedema primario y secundario. Es fisioterapeuta, diplomada en Zaragoza, con una clara vocación por el tratamiento del linfedema, especializada en el tratamiento del mismo en cualquiera de sus fases, con formación en las técnicas de drenaje, Leduc, Godoy y Bauder, directora de la clínica Sinofisioterapeuta, en la que se combinan las terapias manuales con las últimas tecnologías para tratamiento del linfedema primario y secundario, lipedema, disfunciones y recuperaciones del suelo pélvico, lesiones deportivas, etc. Realiza también talleres prácticos, charlas divulgativas y sesiones clínicas para mejorar la calidad asistencial a los pacientes con linfedema. De ello nos habla inmediatamente. Bueno, hola. Gracias por aguantar hasta estas horas y no marcharos a tomar un vermouth, que es lo que haría yo ahora, si pudiera, para relajar un poquito. A ver, quiero agradecer sobre todo a la asociación por organizar esta jornada y por contar conmigo para participar en ella y a todas las personas que estáis aquí, seáis socios o no, por el interés que tenéis. Durante toda la mañana hemos visto sobre todo ponencias sobre el linfedema, esta tarde también veremos talleres enfocados a él y yo voy a hablar un poquito de otra cosa. Porque me he encontrado con muchos pacientes que cuando os venís a la consulta me contáis que durante un periodo de tiempo, desde el diagnóstico de un proceso oncológico hasta que os dan el alta, pasáis un tiempo como dejándoos llevar, ¿no? Como de un especialista a otro especialista, hoy me toca esta consulta voy, mañana me toca otra y ahí estoy. Con la sensación de que no podéis hacer mucho más que eso, con una confianza siempre absoluta en el equipo que os lleva y tiene que ser así. Pero vamos a ver si podemos cambiar un poquito esta orientación porque hay muchas cosas que se pueden hacer. A ver, partimos ya de un diagnóstico, algo sucede, vamos al médico y nos diagnostican. Entonces, desde ese diagnóstico hasta que comenzamos el tratamiento, ¿podemos hacer algo? Bueno, pues hace como unos 10 años o así surgieron estos programas, que FastTrack significa literalmente por la vía rápida, que lo que intentaban era sobre todo reducir la estancia hospitalaria de los pacientes y pacientes después de una cirugía o un tratamiento oncológico, con los beneficios, aparte de reducir la estancia hospitalaria, los beneficios que tenían para el paciente, para su salud, por supuesto. Y basándose en esto surgió el concepto de prehabilitación, que no sé si habíais oído. Bueno, vamos a ver lo que es esto. La prehabilitación lo primero que se hace es una valoración del paciente una vez que ya está diagnosticado para saber de qué punto partimos y conseguir que llegue en las mejores condiciones a la intervención terapéutica, sea cirugía, en el caso oncológico a veces hay radioterapia previa, etc. El objetivo es optimizar todas estas condiciones. Se basa sobre todo, se habla de la prehabilitación trimodal, porque trabajamos a nivel físico, trabajamos a nivel psicológico y también nutricional. Son los tres pilares en los que se basa. Si llega la intervención en mejores condiciones, vamos a cortar el tiempo de recuperación y después de la intervención el estado general es mejor que antes, que esto es muy curioso. Los pacientes que llegan a este tipo de servicio, yo me siento de todo tipo, empezaron más con pacientes de cirugía de colon y de recto, pero ahora ya hay cada vez más servicios que les llegan pacientes. Lo que sí que es importante es que la intervención no tenga carácter de urgencia. Tenemos que contar con cuatro o seis semanas desde el diagnóstico hasta que vamos a intervenir. El equipo que se encarga del servicio de prehabilitación es multidisciplinar, esto es imprescindible, y estará siempre coordinado desde el servicio de anestesiología. ¿Qué es lo que se hace? Pues en un primer paso, cuando ya hay un diagnóstico, se pasa a informar al paciente de lo que sucede, de las intervenciones que se le van a hacer, y ya se envía la consulta de prehabilitación, en la que se le hace ya una primera valoración, empiezan ya con la consulta psicológica y se hace un seguimiento. Se produce la cirugía y después hay un control a las cuatro o ocho semanas de la intervención. ¿Cómo lo hacen? Pues con los factores de riesgo que se pueden modificar. La edad hasta ahora no podemos modificarla, hay factores de riesgo que sí. Entonces, es sobre lo que van a trabajar. Utilizan un test que se llama el test de la marcha de los seis minutos, para el que necesitan un pasillo de 20 metros de largo y durante seis minutos el paciente hace recorrido el pasillo las veces que puede. Tiene que tener sillas a su disposición porque hay que parar. Hay pacientes que llegan muy justitos a este servicio ya, están constantemente controlados y si hay que parar la prueba, parece una prueba muy sencilla, pero nos da muchos datos de los que partir. Y se valora también la carga de trabajo que este paciente puede asumir. Hay unas tablas con unos valores y dependiendo del punto donde nos encontramos en esa tabla, se nos propone un trabajo. Puede ser desde caminar y estiramientos sencillos hasta algo dependiendo de tus capacidades más complejo. Lo que siempre se aconseja es que el nivel de esfuerzo esté entre, pues empiezo a sudar pero todavía puedo hablar y bueno, que no sea un ejercicio muy intenso. También se puede hacer prehabilitación dependiendo del tipo de cirugía que sea, por ejemplo, si es de cabeza y cuello, se va a intervenir la garganta, se pueden hacer ejercicios de evolución antes o si va a ser algo uroginecológico, ejercicios de Kegel para localizar y controlar el suelo pélvico antes de la intervención y hemos visto que después de la cirugía la recuperación es mucho más rápida y mejor. Se incide mucho también en los ejercicios respiratorios. Todos sabemos respirar, pero conforme van pasando los años vamos teniendo como, no voy a decir menos capacidad, pero vamos cambiando nuestro patrón. Hay posturas que vamos adquiriendo que no nos favorecen, vamos teniendo más ansiedad, más preocupaciones. Entonces, el volver a aprender a respirar con profundidad, con lentitud, siendo conscientes de cómo lo estamos haciendo, es un antes y un después para estas intervenciones. En anestesiar se le da muchísima importancia. Y también sobre el aporte nutricional, sobre todo después del ejercicio en estos programas, es fundamental, porque se vio en algunos grupos que se hizo además ejercicio muy intenso pensando que era mejor, después esto no se tenía en cuenta y el paciente no recuperaba lo que había gastado haciendo el ejercicio, con lo cual llegaba a la intervención un poquito peor de lo que esperaban. Cuando se empezó a tener en cuenta la nutrición, mejoraron notablemente. Este es un esquema de pacientes en la línea, a ver cómo, aquí, esto es un puntero, ¿verdad? Aquí, vale. El grupo con la raya discontinua es el que hemos hecho prehabilitación. Aquí está la intervención, este grupo es el de control en el que no se hizo prehabilitación. Lo que conseguimos es aumentar las capacidades de las personas que van a ser intervenidas. En el momento de la intervención descienden, está claro, pero las personas que han hecho prehabilitación se empiezan a recuperar mucho antes y su nivel es al final más alto que antes de empezar. Y aquí no. Entonces, es para tener en cuenta. El hacer ejercicio también influye a nivel psicológico. Entonces, estamos ya promoviendo un poquito la salud cognitiva. Aún así, se interviene también a nivel psicológico. Se le dan instrucciones y un plan de entrenamiento y de mindfulness para que lo practique en casa. Esto también se puede entrenar. A veces nos agarramos al yo siempre he sido así, si es que he sido muy nerviosa siempre. Yo si no hago cuatro cosas a la vez, es que no... Esto también se puede entrenar. Y lo contrario también, pues gente que siempre... No, pues es que yo como con tendencia a la depresión, a quedarse en lo negativo. Hay planes de entrenamiento y es la noche y el día el meternos en ese mundo. Y la nutrición. Esta tarde hay una charla que, bueno, que os quedéis. Porque os hablarán, este no es mi jardín y no me quiero meter mucho, pero es fundamental. Y de cara al infeema, que es el tema que nos ocupa, también. Es muy importante el tener una nutrición adecuada. Y ya nos contarán esta tarde por qué y cómo. Estos son unos protocolos que han hecho nuevos equipos de prehabilitación. Y aquí tenemos más resultados, pues bueno, como el que os comentaba. Prehabilitación, las condiciones mejoran. Si no hay prehabilitación, decaen antes de la intervención, porque la salud se sigue deteriorando un poquito. Y después de la intervención, aquí tenemos que el grupo de prehabilitación alcanza el nivel que tenía antes, mucho antes, que el resto de los grupos que no han hecho nada. Y que acaba después del evento en mejores condiciones que antes. Estas son las complicaciones. Cuando hay una prehabilitación trimodal, hay menos complicaciones mayores y el grupo sin complicaciones es mucho mayor. Y todos estos datos los he sacado de un grupo de prehabilitación que tenemos en el clínico en Zaragoza. Empezaron en el año 2013, han sido pioneros a nivel nacional. Como en el hospital hay muchos pasillos de 20 metros para hacer lo que tienen que hacer y el equipo ha querido empezar a funcionar, empezaron en el año 2013 cuando se empezó a mover la prehabilitación. Poco a poco han ido ampliando, ya tienen dos consultas y han ido aumentando. En el año pasado, 2017, me dijeron que han atendido a más de 700 personas. Entonces, en esta tabla, por ejemplo, vemos pacientes intervenidos de colon, del modo tradicional y con prehabilitación. Hay mucho menos complicaciones, la estancia media en el hospital desciende bastante y hay menos personas que necesitan ir a una UCI posteriormente. Este es el equipo. Han hecho cursos de formación para más de 20 hospitales a nivel nacional. Empezaron un poco a la vez también en el clínico de Barcelona, en Barcelona más en investigación. Aquí ya ha entrado con más pacientes y han sido finalistas para este premio. Y bueno, darles las gracias desde aquí porque la verdad es que han sido súper accesibles para la información y encantada de poder hablar con ellos. Entonces, después de ver esto, yo creo que por suerte todavía no hay una pastilla para todo y hay situaciones que depende de nosotros el darles la vuelta. Entonces, se trata un poco de marcarnos un objetivo y si este nos parece muy grande, dividirlo y ocuparnos cada día en conseguir algo. Pero hay que empezar a cambiar hábitos de vida porque si estos resultados se consiguen en pacientes con un diagnóstico como este y con unas intervenciones como estas, si empezamos ya desde hoy, yo creo que tendremos todavía mejor calidad de vida en general. Bueno, ya nos han diagnosticado, hemos pasado por rehabilitación y vamos a entrar en el tratamiento. Puede haber cirugía, cirugía con quimio, cirugía con quimioradio. Ya sabéis que hay combinaciones varias, unas antes, otras después, etc. Entonces, durante la cirugía realmente no podemos hacer más que esto. Y además me han dicho que cuanto mejor te duermes, mejor te despiertas. Así que con tranquilidad y confianza en que todo va a salir bien. Pongo ejemplos de cirugía de mamas sobre todo porque en el ranking sigue, hay, en cabeza. Entonces, lo que a mí como fisioterapeuta me ocupa es un poco en las secuelas, ¿no? Que esta cirugía va a dejar cicatrices y no solo cicatrices sino también dependiendo de la afectación del sistema linfático una adenectomía que va a ser más o menos radical. La cirugía puede ser más conservadora o más radical también. Y un poquito lo que más nos importa ahora, que ya lo han comentado antes, que ahora se está atendiendo más hacia la cirugía conservadora a nivel de ganglios. Entonces, localizar el ganglio centinela, si da negativo ya no se quitan más y si da positivo se vacía todo lo que es la axila. Los datos yo los pongo aquí en interrogantes porque me he enterado de unas cosas que luego os cuento a ver si os lo sé contar bien y lo entendemos un poco entre todos, hablando de estadísticas. Entonces, si tenemos un sistema linfático que tiene unas vías y tiene unas estaciones ganglionares donde termina de vaciar y tiene que pasar por ahí, si hay una adenectomía va a afectar al funcionamiento del sistema linfático. En el brazo, por ejemplo, aparte de la vía principal tenemos otras secundarias y podemos trabajar por ahí o es el propio sistema linfático el que encuentra el modo de filtrar por ahí, pero por ejemplo en pierna no. Entonces, hay más complicaciones también en el primario. Para trabajar con un linfedema primario en extremidades inferiores siempre nos da más la guerra. Hay más presión distal y tenemos menos vías por donde acabar trabajando. La radioterapia, como han dicho ya antes, ahora hay varios tipos, nos pueden dar radioterapia antes, durante la operación, antes de que cierre cirugía, entran los radiólogos y hacen una única sesión de radioterapia antes de cerrar. Puede ser la única que reciba esa persona, a veces hace falta alguna más tarde, pero suele ser la única. Entonces, la radioterapia sí que sabemos que provoca fibrosis en el tejido. Hay cambios en el colágeno a nivel de pie, subcutáneos y en los vasos. Entonces, hay más probabilidades de sufrir linfedema. Produce otros efectos a nivel de piel que hay que cuidar. Esto, en radiooncología, os aconseja siempre cómo tenéis que ir a las sesiones, cómo cuidaros después. Hay dermatólogos también especializados. Entonces, bueno, hay que seguir los consejos. Sobre todo, pues eso, en radiooncólogo. Estas serían unas medidas que habría que tomar que yo creo que todos, los que habéis pasado por esto ya sabéis, ¿no? Y sobre la fibrosis, pues eso. Cuando hablamos de fibrosis, yo, por ejemplo, hablando de linfedema y fibrosis, si yo toco una zona con linfedema y la noto que está endurecida, puede ser que tenga mayor concentración de proteínas, pero yo no sé realmente si hay fibrosis en este tejido. No tiene que haber ya unos cambios histológicos. Por eso yo siempre ánimo a empezar el tratamiento, aunque parezca que estamos ya en un estadio que ya está muy duro, que no va a haber respuesta, generalmente la hay. Yo no me he encontrado con ningún paciente que después de unos días de tratamiento no haya mejorado, por duro que haya estado. Si trabajamos bien con el vendaje, etc., podemos avanzar con el linfedema siempre. Bueno, la quimioterapia también nos va a alterar un poquito, sobre todo a nivel de estado general. Puede pasar que tengamos síntomas alguno, ninguno, ¿vale? Y siempre en colaboración con los oncólogos que nos llevan, todos estos efectos se intentan minimizar. Entonces, bueno, desde la fisioterapia nos ocupamos un poco de las secuelas de todo esto. En el caso de las cicatrices, nuestro objetivo va a ser recuperar todo ese tejido, evitar adherencias, fibrosis, que cicatrice mal, que loides. Lo que intentamos es que la piel que tiene la cicatriz sea lo más parecida posible a la que hay alrededor, que se deslice, que vuelva a recuperarse. Bien, en caso de reconstrucciones, pues tenemos que ocuparnos de varias áreas, ¿no? Pues en una reconstrucción con tejido abdominal tendremos que tratar todas esas cicatrices. Por ejemplo, hay casos que se puede producir una linforrea si hay extirpación de ganglios y con tratamiento de fisioterapia de drenaje durante siete días. Esta es la presentación de un caso de una compañera, se soluciona la linforrea, evitamos complicaciones asociadas y la cicatrización es muchísimo mejor. También trabajamos a nivel del suelo pélvico porque hay intervenciones uroginecológicas y la radioterapia posterior que pueden darnos síntomas a nivel de mucosas y de piel, de sequedad, la quimioterapia a veces también nos causa como una menopausia precoz. Entonces, hay tratamientos hoy en día que pueden minimizar y revertir todos estos efectos. Esta es una paciente, por ejemplo, que está haciendo un entrenamiento de suelo pélvico. Veis en la pantalla, ella tiene una sonda que es como un tampón y los músculos del perineal contraerse van haciendo los ejercicios que le podemos pedir. Podemos pedir este tipo de contracciones rápidas y cortas, otras mantenidas más segundos. Vamos haciendo como un reseteo del suelo pélvico para que vuelva a funcionar como antes. La radioterapia, como han comentado antes, produce en el tejido cambios y también son susceptibles de tratamiento de fisioterapia con movilizaciones, con masaje, con la radiofrecuencia que va a modificar de nuevo el colágeno y hay otro tipo de inflamaciones, puede haber a nivel vascular. Las herramientas que utilizamos en fisioterapia son el drenaje linfático manual para hacer estos tratamientos que va a reducir la inflamación, el masaje miofascial, que lo que tratamos son el tejido en sus diferentes planos y sobre todo a nivel fascial. La fascia es cuando le quitamos la piel a un pollo, hay otra piel debajo como transparente, pues eso es la fascia. La fascia está por todo el cuerpo, nos envuelve por debajo de la piel, hace paquetes musculares, envuelve fibras, órganos, hace tabiques, entonces está toda conectada. Y hay problemas a nivel fascial y retracciones que pueden complicarnos bastante a nivel de movilidad articular y demás. Y luego, bueno, utilizamos también el estroterapia. Y luego estamos usando también ahora el masaje oncológico, que es un masaje muy superficial, que no causa hiperemia, que va a producir una reducción del dolor, de esa sensación de fatiga, de cansancio y aumenta el bienestar. Entonces, es una técnica muy específica que también hay que saber cuándo se puede aplicar y cómo. Y luego, pues eso, a nivel de nutrición, hay cada vez más publicaciones que relacionan la nutrición con estos procesos que estamos comentando. Entonces, os recomiendo, tiene un blog muy interesante esta doctora, que, bueno, vale la pena que le echéis un vistazo. Luego os dejo unas cuantas direcciones que he encontrado que os pueden venir bien. Y, bueno, como dicen en Art Attack, ya estaría, ¿no? Hemos ya pasado el tratamiento, hemos tratado las secuelas y resulta que ahora aparece esto. Entonces, vamos a ver qué podemos hacer. Aumentar el riesgo según el tipo de cirugía. Yo siempre considero que si ha habido una intervención y hay habido una estirpación ganglional, aunque no haya síntomas, hay un linfedema latente o asintomático. Entonces, es muy importante la prevención y que los pacientes estén informados desde el minuto uno. Porque se da muchas veces mucha importancia lo que hacemos en consulta, pero para mí es fundamental lo que hace cada uno cada día en su casa. Igual más importante que lo que puede hacer yo cuando vienen a verme. Entonces, pregunté y siempre hablamos de que hay dificultades para hacer estudios, porque los registros, etc. Entonces, voy a beber un poco de agua. Conozco una persona que trabaja en la Dirección General de Asistencia Sanitaria y le pregunté, bueno, ¿realmente cómo se contabilizan los casos del linfedema que hay? Pues actualmente está un poco farragoso el tema. Resulta que sí que hay un código para la historia de atención primaria, que es el K99, pero que no está solo para el linfedema, está para todas estas patologías. Y el linfedema lo vemos ahí arriba y un poquito más abajo, postmastectomía, pero bueno, es que aquí están todos los linfedemas. Primarios, secundarios, después de mastectomía, de colon, melanomas, etc. Entonces, aquí están metidos. Es un poco complicado. Luego, otra manera que podríamos encontrar el linfedema es cuando hay un ingreso, sí que se codifica la causa del ingreso, pero claro, el linfedema es muy raro que sea una causa de ingreso hospitalario que no sea por urgencia. Entonces, puedes ingresar para que intervengan, por ejemplo, un cáncer de mama, pero si luego surge un linfedema no va a estar registrado. No sé si me estoy explicando bien. Y luego hay otro sistema de codificación, ya llevamos tres o cuatro, que es para urgencias y ahora se están, digamos, intentando agrupar y donde realmente se diagnostican muchos es en atención especializada, que ahora se está empezando a informatizar. Entonces, cuando vamos a buscar información, pues la verdad es que nos encontramos con bastantes hándicaps. Se está empezando a mejorar el sistema y yo creo que, bueno, que lo conseguiremos. Pero aquí yo creo que siempre los profesionales que nos dedicamos a esto siempre pensamos, jo, yo creo que no está bien registrado, no están todos los pacientes que deberían estar y yo pienso que una parte fundamental es por esto. Buscamos en el año 2017 casos del linfedema en Aragón y salen estos, pero lo que os he comentado, que están todos los casos del linfedema. Yo no puedo saber cuántos casos han sido con o sin radioterapia, cuántos han sido al año, cuántos a lo... No sé, está un poco así. Gracias, Laura, por tu paciencia al explicármelo, que todavía no lo entiendo bien. Pero bueno, ahí queda. En el linfedema, ya lo hemos dicho, el objetivo principal sería el diagnóstico lo más precoz posible. Yo he tenido pacientes que me han venido, no, si yo ya sé lo que tengo, pero es que me han dicho que no hay nada que hacer. Hay mucho que hacer, ¿vale? Estemos en el estadio que estemos, es mi opinión. Y si hay una intervención previa, yo no esperaría. Si ya hay algún síntoma de pesadet, bueno, es que aún no llegas como para empezar un tratamiento, yo no esperaría a que el paciente empeore. Y es importante, que también lo hemos comentado, evitar cuanto mejor tratado está un linfedema y más estabilizado, menos riesgo de infecciones hay. Con cada infección hay parte del tejido del linfático que se destruye, con lo cual se va complicando cada vez más el cuadro. Entonces, la prevención es esas medidas que tomamos para evitar que algo que no queremos que suceda, porque lo consideramos negativo, se dé. Entonces, la prevención en el linfedema, tenemos que tener clara estas tres cosas. Tenemos que evitar que se produzcan heridas, tenemos que evitar la vasodilatación y tenemos que evitar la compresión del sistema linfático. Evitar las heridas está claro. En esa zona del cuerpo, el sistema linfático, que es el encargado de llevar hasta allí las defensas, no funciona bien y además se va a producir una reacción inflamatoria para solucionar la herida que puede desencadenar que el linfedema, que ha sido asintomático hasta entonces, de pronto debute. Herida es pues todo, desde picaduras de insectos hasta limpiando el pescado en la cocina. Entonces, mucho cuidado. El segundo objetivo, que es aumentar la extravasación sanguínea, es por lo mismo. Ya hemos visto que el sistema linfático se encarga de ese 10% que normalmente nuestra circulación no puede absorber del tejido. Si resulta que aumentamos esa carga y en vez de un 10 es un 20 o un 30 y este sistema linfático ya no puede más, pues llega un momento que se desborda. Entonces, hay que evitarlo. Y está claro evitar la compresión a nivel de retorno del sistema linfático y del circulatorio. Para esto siempre hago una mención especial para el personal sanitario para tenerlo siempre muy en cuenta porque el linfedema puede estar 10 años, 15 dormido y esa persona no se le puede decir ah, bueno, si no te ha pasado ya no te va a pasar, déjame que te saco sangre. No es así. Hay que tener precauciones siempre. Y tengo pacientes con adenectomías bilaterales pues que cuando les toca sacarse sangre dime dónde me tumbo que yo me bajo el pantalón y me pinchas en una pierna. Y a veces aún les toca discutir un poquito. Entonces, bueno, vamos a ver si nos concienciamos y cambiamos esto. Nos vienen a abducir. El ejercicio entraría en la prevención. Entraría en la prevención. El ejercicio entraría en la prevención y también en el tratamiento del linfedema. Lo primero que tenemos que recuperar Ya está. Ah, vale. Lo primero que hay que recuperar es la movilidad en la zona afectada y luego poco a poco ir introduciendo ejercicios de fuerza. Entonces, se deberían hacer diariamente. El número de repeticiones y la intensidad depende ya de cómo esté cada uno para ir progresando. Y desde luego al menor síntoma de dolor o cansancio al principio es aconsejable parar. Y siempre preguntar a la persona que te haya pautado el ejercicio en rehabilitación o fisioterapeuta, etc. Los ejercicios respiratorios ya os he comentado que son muy importantes y son muy fáciles. Entonces, intentaremos aumentar siempre nuestra capacidad respiratoria trabajando desde el abdomen con ejercicio hasta la parte alta de las costillas. Introducimos también movilizaciones de cuello. Es una zona muy rica a nivel ganglionar y siempre recomendamos hacer muy lentamente para evitar mareos, etc. Muy facilito. Luego, movilizaciones también para extremidad superior. Para, si no hay ganglios linfáticos, movilizar con la bomba muscular y favorecer el drenaje. Entonces, podemos empezar con movilizaciones desde hombro, brazos, hacer movimientos como de natación, movimientos circulares, emplear una toalla, un palo de escoba... Con cuatro cosas que tengamos en casa podemos comenzar a mover. ¿Vale? Y también en las manos. Y en extremidad inferior, parecido, pero bueno, adaptando los movimientos a la extremidad inferior. Hacemos mucha incidencia en la bomba que hay en el gemelo. Es muy importante. Por eso es muy importante también recomendamos mucho el caminar o antes de otros tipos de ejercicio que no haya movimiento en el tobillo. ¿Vale? Para movilizar así la bomba que hay en la musculatura del gemelo es una bomba muy potente para extremidades inferiores. ¿De acuerdo? Y después, que hemos recuperado la movilidad, el segundo objetivo es recuperar la fuerza. A nivel de ejercicio, pues yo hacía unas recomendaciones, parecía que había ejercicios que no estaban tan recomendados para el infedema, pero me he encontrado con pacientes valientes que ya lo hacían antes, han querido probar y con las medias de compresión y después de la ducha ponerse un vendaje en casa, funcionar muy bien. A lo, por ejemplo, pues de salir a correr o de disciplinas que parece que no van a favorecer tanto, pero sí. Entonces yo siempre os animo, ¿vale? Por lo menos a empezar a moverse. Os voy a hablar así por encima de un estudio que es sobre la marcha nórdica. Creo que es de los primeros que se hizo en España, que a mí me encanta. Se cogió para saber si enseñando Nordic Walking a pacientes que habían sido intervenidas de cáncer de mama y tenían un infedema hasta un grado 2 en la extremidad superior, si podía beneficiar al infedema del brazo, no de las piernas, el estudio sobre el infedema en brazos. Entonces, se hicieron cuatro grupos de los cuatro, dos grupos, uno hacía Nordic Walking y el otro Nordic Walking más ejercicios. Y lo que se vio fue, bueno, este fue el protocolo, hacían tres sesiones semanales de 70 minutos que se debían en calentamiento la actividad propia y luego la vuelta a la calma y muy importante, no realizaron nada más durante estas semanas, no iban a drenaje, etc. Los resultados dieron que el infedema en brazos se redujo significativamente en los dos grupos que realizaban la marcha nórdica. Muy importante, la práctica regular, qué novedad, y que sea una técnica correcta, sobre todo, porque el bastón de la marcha nórdica va sujeto con un barbuquejo a la mano y nos permite abrir y cerrar la mano y que el movimiento de flexo-extensión de brazos sea completo. Esto es lo que va a hacer el bombeo en nuestro brazo, siempre con la manga o con el vendaje puesto, ¿vale? Además, nos da otros beneficios. tengamos un olinfedema, ¿de verdad? Pero el coro no va a cantar. Oh, Dios. Bueno, hay más estudios sobre actividad física beneficiosa para el infedema. Nos podríamos empapelar con estudios, pero bueno, ya sabéis lo que pasa. Si uno quiere, lo hace y si no, pues todos podemos poner mil excusas. Si ha aparecido ya el infedema, comenzamos con los autocuidados. Seguiremos con las medidas preventivas de evitar heridas, etcétera, etcétera, todo lo que hemos visto antes y empezamos a tratar el infedema. Como herramienta, uno de los pilares que empleamos para tratar el infedema es el drenaje linfático manual. Es una técnica muy específica. Aquí tenéis una paciente antes y después de un tratamiento en la que ni siquiera pudimos hacer sesiones así muy seguidas, pero solo con drenaje y vendaje tuvo este resultado. Es un primario bilateral. Esta pierna era más complicada por unas infecciones que había tenido, pero al final se resolvió muy bien. Hay distintas técnicas de drenaje. Yo creo que todas respetan la fisiología del sistema linfático, todas tienen sus puntos débiles y sus puntos fuertes. Entonces, yo siempre animo dentro del mundo de la fisioterapia a seguir en formación, pero bueno, parece que ahora hay una más de moda y que si no haces esa técnica no tienes ni idea de hacer drenaje. Hasta ahora que no ha surgido teníamos muy buenos resultados igualmente. Entonces, creo que hay que tener herramientas que todos los pacientes no están igual siempre que vienen, que es diferente un paciente a otro y que hay que saber adaptarse y cuando hay alguna variación estar un poco despierto que a todos no nos gusta el café, no nos va bien. Entonces, bueno, hay que tener un abanico. Sobre el vendaje multicapa nos proporciona una carcasa semirrígida, pero que nos facilita el movimiento y al haber contracción muscular el linfedema que estaría localizado aquí se va drenando. Como ha dicho ya la doctora Tris, se llama multicapa porque ponemos varias capas. Ya lo explicaré esta tarde en el taller. Los que queréis practicar traeros material. Yo voy a traer para vendarme a mí y os explicaré todo esto. Vendaje sin espuma con marcas, ampollas. Yo ya lo vi medio bien este brazo pero me enseñó fotos de casa que eran un poco pues eso, con el cuidado que hay que tener con la piel del linfedema. Y aquí vemos pues un torniquete, un vendaje mal puesto. Esto se soluciona poniéndolo y quitándolo muchas veces. ¿Vale? Como todo, como casi todo, practicando. Y luego vemos también otro tipo de prendas de las que ya hemos hablado, con velcros que facilitan el ponerlas medias a medida de distintos tipos con guante, sin guante. A veces ponemos varias prendas superpuestas de otra casa comercial. Hay también equipos de gimnasia pasiva que son de una de las técnicas de drenaje que empleamos. También puede haber linfedema, por ejemplo, en este caso de reconstrucción de mama y lo que empleamos. Siempre hay un montón de prendas y este tipo de pads hay casi para todas las partes del cuerpo. Hace falta compresión encima. En este caso se pone un sujetador, pero también hay para pierna y para otras zonas que podemos hacer un vendaje. Y la presoterapia, un tema un poco controvertido. Yo nunca la utilizaría sola. Si se pone a muy poquita presión, entre 30 y 40 milímetros de mercurio, puede estar imitando a la maniobra que hacemos de reabsorción con la mano y si luego hacemos drenaje puede ir bien. Pero el ponerla sola y si sabemos que solo drena la parte líquida, por muy bien que este es el infedema, igual lo estamos llevando a un empeoramiento. Entonces, yo no trabajo con preso y bueno, no os puedo decir más. Y el tratamiento del infedema es cuestión de tiempo. No se puede comparar hacer media hora de drenaje con hacer una hora, con hacer una hora dos días por semana o dos horas al día durante una semana o comparar una hora de drenaje a la semana como tres horas de tratamiento al día durante diez días. Es imposible que tengamos los mismos resultados. Con el drenaje, con el tratamiento del infedema ni podemos correr ni podemos hacer más presión para que vaya mejor. Entonces, se trata de ir acumulando horas de tratamiento y de cuidados. Me ha dado tiempo. Conclusiones. Estamos sobrepasados. Estamos sobrepasados. Lo venía. Bueno, 20. Bueno, revisar los hábitos diarios. Recordaros lo que hemos visto al principio. Si tenemos resultados en unas condiciones de estrés y de deterioro de la salud como la que es un proceso oncológico, imaginaros si nos ponemos ya. Empezar desde hoy porque es la única manera de llegar hasta arriba y una frase que me encanta es que el movimiento es vida. Todo lo que no utilizamos en nuestro cuerpo se termina atrofiando. Entonces, vamos a movernos y del infedema nos ocupamos. Esto, por si queréis hacerle una foto, son unos enlaces que he encontrado así que están mágicos por si queréis mirar información, hay guías, este de nutrición, a mí me ha encantado. Y bueno, echáis un vistazo. Ya, la quito, que me echan. ¡Ah! Bueno. ¿Sí o no? ¿Qué presión? Ya está. Luego la pongo, luego la pongo otra vez. Bueno, y ya está. Y agradeceros a todos por asistir y a la asociación por hacer esto posible. No se lleven esta imagen de mí, por favor. Soy mucho más cariñosa, Mar, de lo que parece. Cada uno tiene un papel en su día. Muchísimas gracias a Mar Ruiz, ustedes la conocen muy bien y muchísimas gracias por todo el trabajo que desarrolla. ¿Preguntas para Mar? ¿Preguntas? Una pregunta por aquí. Venga. Hola, otra vez. Mira, mi fisioterapeuta, el mío habitual, siempre me ha recalcado que no tomara diuréticos porque se podía acumular en los pocos ganglios que tengo y que eso con las infecciones recurrentes que tengo, las herisipelas recurrentes, podría empeorarlas o incluso aumentarlas. Y te acabo de oír decir o lo he leído que una de las recomendaciones es tomar diuréticos. No. No. Lo he leído ahí o lo he leído mal. Realmente hay situaciones en las que está indicado y es el médico el que decide. Lo que sí que es verdad que al favorecer la eliminación de líquidos puede haber una mayor concentración a nivel del infedema. Pero hay veces que está indicado yo desde luego si vienes con una pauta de un diurético yo no te lo voy a retirar. Lo habré leído mal entonces. Y otra preguntilla más pequeñita. El tema del ejercicio con algo de peso. Sí. Siempre me han dicho que no. Sí. Controlado, que no produzca fatiga muscular, que no tengas la sensación de cómo decirte. Tú sabes cuándo te has pasado de hacer ejercicio. Si haces con compresión el peso está controlado y te paras y te escuchas no te vas a pasar. Pero sí que está indicado. Precisamente porque la inactividad va a producir como no podemos hablar de una atrofia muscular pero baja el tono muscular. entonces nos interesa tener tono muscular y que esa bomba muscular funcione. Sí está indicado. Hay que pautarlo y controlarlo y que sea muy progresivo pero sí. ¿Más preguntas? Ayer, bueno. Sobre la marcha nórdica si por ejemplo también el aumentar un poco o andar especial por ejemplo hacer como diría exageración de movimientos con el tobillo o levantarlo caminar un poco eso también podría ser recomendable en función del tema de potenciar la bomba muscular o... Con que hagas una buena flexo-extensión de tobillo y en el tema de la marcha nórdica o si sales a hacer marcha si hay linfodema en pierna siempre con las medias yo siempre recomiendo también después del ejercicio poner el vendaje y si es para brazos igual con la manga y lo que es interesante de la técnica de la marcha nórdica es el movimiento que hay de brazo y de mano que con los bastones de trekking no tenemos con el trekking mueves hombro pero el brazo está en ángulo recto y el puño está cerrado entonces ahí no hay bombeo me refiero más al linfodema en extremidades inferiores perdón sí pero la pregunta cuál es que si es mejor como marcar mucho exagerar el movimiento así por ejemplo del talón yo creo que no es necesario que conllevar una marcha viva es suficiente ¿más preguntas? aquí tenemos otra estos paseos estos paseos van fenomenal buenos días ya sabes que tengo linfodema hace años y me ha llamado la atención hoy en todas las sesiones que no se ha hablado mucho de la incidencia del estrés sobre linfodema porque en mi caso tiene mucha incidencia y entonces aquí ha salido de pasada pero nadie le ha dado demasiada importancia y yo creo que en mi caso tiene y mucha y quería preguntar si esto es normal o es particular mío no yo lo veo con frecuencia con frecuencia no te voy a decir que influye igual que el calor pero tengo pacientes que cuando tienen más carga de estrés laboral o problemas personales el linfodema empeora por eso la recomendación de hacer técnicas de mindfulness de la respiración que también nos ayuda a relajarnos es muy importante claro sí que influye sí ¿alguna pregunta más? ¿no tenemos más preguntas? pues se las hacemos a diario se las hacemos a diario claro ya se las iré haciendo yo también poquito a poco muchísimas gracias a todos decirles que ese diploma está verdad María José para todos los que hayan participado que esta tarde están los talleres que pueden participar también en ellos que ha sido un placer acompañarles esta mañana con todos los doctores con los que hemos aprendido muchísimo con Mar con la que también hemos aprendido muchísimo y por un lado como decíamos están los doctores por otro lado está la administración son dos historias distintas que podían concluir en una historia de amor maravillosa que nos beneficiaría absolutamente a todos a ver si en algún momento de la historia ese idilio entre la administración y los profesionales estupendos que tenemos se da María José Tris concluimos concluimos y damos las gracias a todos los asistentes que hoy nos encontramos aquí damos las gracias especialmente también a los doctores que han colaborado voluntariamente el doctor Lechón en el diagnóstico la doctora María José Tris en la rehabilitación en la rehabilitación el doctor Yuste en los tratamientos también damos las gracias a Luis que esta tarde continuará aquí hablando de nutrición que ya Mar nos ha dicho lo importante que es en la vida cotidiana por supuesto damos las gracias a Mar que es una colaboradora ferviente de la asociación y que nos ayuda diariamente a todos puesto que aparte de poner sus conocimientos técnicos y sus manos y pues acude a centros de salud que antes no lo he dicho pero es tan importante la divulgación de esta patología precisamente porque cambie esa buena voluntad o sea que se una la buena voluntad de los personas y profesionales que hay dentro de la administración para hacer una realidad junto con la sanidad pública en que el tratamiento sea el adecuado y la calidad de vida llegue para todos no solo para los que pagan un tratamiento privado sino el que va a la seguridad social y lo recibe sin pedirlo lo mismo que la información primera entonces bueno esta asociación espera que esto suceda y que ha de suceder creemos de corazón y de una forma espontánea y esperemos que no tarde mucho y bueno repetir que gracias a todos vosotros y una ilusión y una alegría compartir hoy este día gracias gracias aplausos 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 Gracias.